La tierra de los hombres pacientes Con recetas que sólo ella conocía Lo único que la tierra pidió a estos hombres pacientes Fue que la cuidaran y mimaran A su lado, los hombres impacientes Miraban a los hombres pacientes y se reían No estaban dispuestos a esperar Los hombres impacientes se creían más listos y rápidos que la tierra Pasaron los años y los hombres pacientes Comenzaron a desconfiar de la tierra Y la tierra, triste, les dijo Si no me cuidáis, me llevo mi secreto Los nuevos hombres pacientes Notaban que ya nadie les miraba con admiración La tierra les había abandonado Se encontraron solos y sin ningún secreto que les hiciera únicos Los hombres pacientes decidieron entonces Volver a llamar a la tierra Y pedirle perdón Querían recuperar su secreto Y convertirse de nuevo en aquellos hombres sabios Y entregados Que descifraban el vaivén de los vientos El color de las nubes Y hasta el vuelo de los pájaros Querían volver a ser hombres pacientes Y así nació True Food Alliance La alianza de los hombres pacientes Que elaboran alimentos únicos De acuerdo con la receta de una tierra única A la que protegen y miman Porque solo así ellos pueden ser también únicos True Food Alliance Prueba esta parte del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!